Música Así es amigos, estamos de nuevo en la sección gameplay retro Y aquí les traigo el videojuego Resident Evil Code Veronica X Así que pues, obviamente con gusto traerían un juego Pero es solamente una especie de gameplay review acerca de este mismo Así que, bueno, disfruten de este mini review De cual, sinceramente, si este video llega a 20 days Este es un raro para ustedes Pues, obviamente, si llega a 20 likes, traemos esta serie en el otro canal, en el secundario Les dejo el link en la descripción Así que bueno, vamos al gameplay review Y no tengo idea cual carga, eh, cual save puse, que, no conozco Ah, ya, entonces Estamos bien Así es, ¿por qué no juego a este? Sinceramente Bueno, tenemos la cuestión de la falleta Y además de que este es un juego de... de pistolas y me cuesta un poquito, la verdad No me acuerdo si esta es... ah, tal vez, tal vez, tal vez Que no me acuerdo muy bien, la verdad Y esa escenografía da un poquito miedo Cuanto madre que me pongo un puto justo Ah, verdad, que poner un código Sinceramente, no me acuerdo muy bien el código, sinceramente Primero dígito Left, right, segundo dígito, left Tercer dígito, right Cuarto dígito, right, right, right Ya, a ver, se me muera mal la de falla Déjame, acuérdame el primero Ok, primer dígito El left y el right O sea, para ahí... o sea, eh... izquierda, eh... derecha Segundo dígito, izquierda Tercer dígito, derecha Cuarto dígito, derecha, derecha, derecha Vale, 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 vale Ya, ya, voy a ver si me acuerdo que son... Me acuerdo muy bien Estoy casi me recordando, de verdad Ya, este no... este no... No tiene poder Tiene cubo el computador, sí Ahí muestra una especie de cinema... Uh... Perdón, 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 mira La continuación, prosigamos Perdón Ah, estos son... Ah, no me acuerde Esta parte la había hecho Pero lo malo es que... No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien, sinceramente Pero era, creo que, uno que tenía una pistola Por favor, inserte el código A ver, primero... El primer dígito era... De... Derecha, izquierda No, izquierda, derecha Así que... Eh, déjame... Permiso que voy a cortar un rato Bueno amigos, aquí estamos Ya me acuerdo del código Y de tal vez no se me ocurrió restarlo con... Con mi año, el 99 Y dije, bueno, aquí está el código Para los... Que se han quedado pegados aquí Pero bueno... Prosigamos Y... Sinceramente ya que estamos en un ambiente oscuro Es como que pone un tan sola cuestión Pero... Pero bueno... Eh, ya cuando esté... Editar este video... Eh... Voy a... Poner una música así Ambiental Mira como... ¡Eeeeh! ¡Ja, ja! ¡Aaah! No, corre, corre, corre ¡Corre! Con círculo, ya, ya, ya ¡Corre, mierda! ¡Corre! ¡Aaah! 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 Para estar más... A todo volumen Amigos, lo que quiero es jugar Resident Evil Que... Espero que sean muy buenos Para los... Juegos de terror La hermana rubia Oye, lo digo desgraciado Que pone intenso ¡Ja, ja, ja! Pero... ¿Con cuál tenéis por dos? Yo creo que con cuál... ¡Aaah! Efe, 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 efe ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Es un hijo de cerdo! ¡Es un hijo de cerdo! ¡Pero corre, mierda! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Laminchiquita cerra! ¡Laminchiquita cerra! ¡Ohhh! ¡Mucha la música tensa! ¡Igual que un balón roja! ¡Ah! ¡Me dicen me cuento, güey! ¡Ah, maracos! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Para adelante! ¡Corre, corre, corre! ¡No, ya valí! ¡Milagros! ¡Sí! ¡Quiero ocuparlo, quiero ocuparlo, quiero ocuparlo, quiero ocuparlo! Voy a ocuparlo al tiro, voy a ocuparlo al tiro ¡Pá! ¡Qué calabalas! ¡Uf! ¡No! ¡Qué buena! Creo que con la... ¡Ah! ¡Ya quedé! ¡Ya quedé! ¡Ya quedé! ¡Ya quedé! Creo que es por la luz ¡Sí! Creo que es por la luz ¡Sí! ¡Sí! ¡Pucha! ¡Qué torpe! ¡Deactiva la cuestión del encendedor cuando estaba aquí! Keep focus, brother ¡UN, ya quedé! ¡Ya quedé! ¡No, ya quedé! Eh, bueno, 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 vamos a dejarlo hasta aquí, no me enteré, vamos a seguir un poquito más, vamos a seguir un poquito más. Ah, que bailo, bueno, 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 que sí, no quiero leer los, no quiero leer los fucking libros. Sí, pues, necesitamos recargar, espero que hayan unas cuestiones de, ¿cómo se llaman estos? ¿No hay mano? Uy, qué nervio. Al menos este, este, este gameplay que le estoy trayendo, al menos es puro review. Mira, como estuviera la, como estuviera el, como estuviera el tipo ahí, te juro que me parte un huevo. Oh, perdón, no te vi de hecho eso, pero bueno. Una fragancia que no le importa. Eh, ¿cómo es la cuestión? Ya esto de la, hago una carta, por decirlo así. Hay que colocar algo ahí. Igual da un mal rollo que tiene que hacer ahí. Pero de los buenos. No sé si hay... Pero creo que tengo que volver, no sé. Ya sinceramente nunca he jugado juegos de pistola. Ni siquiera, ni siquiera los mismos. Solamente conozco los juegos, pero... Que como yo soy más de juegos de carrera. En plan los de Hot Wheels y otros más, pero... Antiguos. Pues bueno. Eh... Igual es un poco... Complicado. Se pone en tensión a la cosa. Bueno, pues obviamente algunas pedespiracitos de este video no se van a editar. Porque por el ambiente cuando vas abriendo la puerta en estos juegos, da como un poquito de tensión la verdad. Mira como había una screamer, te juro que me... Te juro que apago el play y me voy. Ah, creo que me metí en la otra habitación, ¿no? Voy a inspeccionar aquí. La disponible. De tener la caja música. Eh... ¿Qué pasa si corrigo así? Sí. No me acuerdo bien. No, la verdad no es que parar la música. Un segundito. Bueno amigos que me estaban llamando por el teléfono. Así que bueno, vamos a continuar con esto. ¡Ah! ¡Ah! No escucharon eso, ¿vale? Mi teléfono es sorprendido. ¡Ah! ¡Ah! Eh, no me parece que este chico sea muy listo. No sabe dónde llevar esta escalera. Estoy con el mijito. ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? El hoyo de... El cine. Ah, creo que está muy helado. No. Eh, no. Como hay un puto esquiver. Te juro que apago el play y me voy. Así que... Bueno. Será mejor no editar el video. Aplausos para el imácil que no se acuerda dónde salir. ¿Puedo leer? Ah, aquí, aquí, aquí. Voy a ir... Voy a volver a mi punto de parte guardado. Ya veo. Un saludo. No hay nada aquí, nada, nada, nada Hay una puerta aquí Mira como hay un puto un inscribir te juro que pesco mis cosas y me voy No escuchen ese rito, vale Estoy seguro de que este va a ser uno de los millones más graciosos que van a ver en su vida ya corre 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 ya va 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 oh el short charger y como salgo como salgo maraco quédale eso lo llamo usar maniobras evasivas aquí es verdad que está el otro charger elástico aquí si está aquí vaya juego yolo ya yolo hijo tu madre ahí está la pintura bueno así que hasta aquí lo vamos a dejar espero que lo hayan disfrutado y con los gritos incluidos fue porque hace tiempo que no juego juegos de terror y que si este video llega a mi te like tiramos este juego al segundo canal tratar de completarlo y jugarlo entero así que me despido say goodbye y 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